También estuvimos, me pone acá Irlanda que si es mi gallo, no, no es mi gallo, yo lo he mencionado en muchas ocasiones, que vamos a apoyar a que salga directamente de la encuesta, sea el candidato o candidata que sea, pero sin embargo me gusta también mencionar, pues el buen trabajo que cada uno viene haciendo, o sea, se hace la capa de gobierno Claudia Sherman, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de gobernación Adán Augusto, el diputado Gerardo Fernández Noroña, y bueno, los que se vayan anexando, también los vamos a mencionar, ¿por qué no? Yo creo que todos los compañeros vienen haciendo un gran trabajo, y creo que el secretario de gobernación, él merece toda la aceptación y todo el respeto por el trabajo que viene haciendo, él ha hecho un buen trabajo, y es de las personas de mayor confianza del presidente, del mayor, o sea, no hay uno de los cinco que actualmente están dentro del, dentro de la baraja presidencial, que tenga tanta confianza al presidente, como lo es con el secretario de gobernación, por algo es su secretario de gobernación, y por algo lo trajo desde Tabasco, ya estaremos haciendo también después un video de esto, hablando, vamos a estar hablando también de cada uno de los precandidatos, para que ustedes los conozcan, más allá de lo que se dice, más allá de lo que sabemos en redes sociales, un estudio más profundo de cada uno de ellos, y posteriormente, pues, ya estaremos a lo mejor haciendo algunas entrevistas con cada uno de ellos, pues, para que nos vean diciendo qué es lo que lo que quieren para este país, y por qué quieren ser el sucesor o sucesora del presidente Andrés Manuel, pero sí, regresando al tema, pues ya vemos qué dijo aquí el secretario de gobernación, posteriormente le hacen una pregunta, que esto quiero que ustedes lo vean, por los que no tuvieron la oportunidad de ver el día de la mañanera, le hacen una pregunta, le hacen una periodista una pregunta, específicamente de la salud del presidente, vamos a ver qué fue lo que le preguntó esta periodista. También dar un poco más de detalles si realmente el presidente sufrió este desvanecimiento del que se ha hablado en las últimas horas, no sé si nos pudiera dar más información al respecto. Mire, iniciaría diciéndole que el señor presidente se encuentra aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional, que el sábado en la noche, domingo en la mañana, tenía síntomas de un resfriado, como se hace cotidianamente, pues se procedió a practicarle pruebas de COVID y de influencia, y hacia las cuatro de la tarde, el resultado arrojó positividad a COVID-19, no hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer creer, lo que sí se dio, instruyó a que las reuniones de evaluación del último tramo del Tren Maya se llevaran a cabo, y por sugerencia de los médicos, y ante la eventualidad de que pudiese ser COVID, se decidió que iniciara un proceso de aislamiento, y se trasladó a la Ciudad de México. El tratamiento al que será, o al que está siendo sometido el presidente, es con alguno de los medicamentos que fueron parte del protocolo en el Instituto de Nutrición, como la vez pasada. Bueno, seguramente el presidente está siendo atendido, está siendo monitoreado de manera permanente, y con toda franqueza, le digo que lo que se requiera en cuanto a medicamentos, pues, estará a disposición del señor presidente, y nosotros esperamos que en los próximos días, en el recurso de la semana, ya pueda estar totalmente restablecido. En cuanto a lo que pregunta de si habrá un parte médico, pues, tengan la seguridad de que estaremos informándoles permanentemente, incluso mañana en la mañana, pues, presentaremos un reporte actualizada. Y bueno, pues, ya vimos que eso es parte de lo que comentaron. Posteriormente, el secretario de Gobernación hace también algunas declaraciones posteriores a esto sobre, pues, cómo sigue el estado del presidente, pero sobre todo de aclarando estas mentiras que se estuvieron diciendo un día antes, después del tuit del presidente Andrés Manu, vamos a ver cómo lo comentó, porque también, como es tabasqueño, tiene una manera muy peculiar de hablar y de decir las cosas el secretario de Gobernación. Vamos a ver qué fueron esos comentarios que hizo al respecto de esto. Bueno, mientras no nos ponen aquí producción, me ponen acá que Noroña o Claudia, porque los rodean, que quien rodeada no les gustan, pues es que hay muchas decisiones al respecto, muchas opiniones al respecto con ambos o todos los cinco candidatos que hay, que son los que han puesto, pues, el presidente Andrés Manuel en la mesa, pero que seguramente se van a ir sumando más, o sea, no, no, no solo nos podemos acotar a estos cinco, yo creo que por ahí habrá una despistado, despistado, que se quiera animar y que se sume a la hora de la hora, entonces vamos a estar viendo, vamos a estar viendo qué fue lo que dijo. Y después, miren, después el secretario de Gobernación subió un tuit, este es el que vamos a ver ahorita, en donde que comentó después de estar en la mañanera, para que veamos qué fue lo que dijo el secretario de Gobernación, y él menciona, hoy encabecé la conferencia de prensa por instrucción del presidente Andrés Manuel, donde informamos sobre el proceso de recuperación desmintiendo las intrigas de los adversarios, se encuentra animado y reponiéndose para regresar con más fuerza y seguir transformando al país. Este tipo de cosas, miren, hay varias cosas que tenemos que analizar desde varios puntos, uno, los opositores están desesperados, porque para estar tocando, y desesperados, no estoy hablando de desesperados arduamente, porque para estar tocando la salud del presidente desde ese nivel, por ahí sacó el diario Yucatán, que fue el diario que desmiente el secretario de Gobernación, en cuanto Andrés Manuel saca, el presidente Andrés Manuel saca el tuit, sale el diario Yucatán, sacó una nota en donde dice que el presidente está muy mal de salud, y que tiene un problema en el corazón, y que es esto, que se desvaneció, y hicieron un sinfín de comentarios en esa tesitura. Posteriormente, pues salieron a desmentir esto, y obviamente pues hubo una trifulca entre los tuits de la derecha y los tuits de la izquierda, sacando a la derecha lo peor que tiene, ya saben, ¿no? Los peores emociones y los peores sentimientos que tienen, deseándole la muerte al presidente abiertamente, que no sé qué tipo de persona le puede desear la muerte a alguien, así sea tu peor enemigo, y así sea la persona que políticamente puede ser tu rival, ese muy bajo nivel y habla de una muy mala persona que le esté deseando la muerte a otra persona. Eso es una. Por ahí sacaron unas notas también, que no recuerdo en qué medio lo vi, en donde comentaban, ¿qué pasaría si el presidente se muere? ¿A quién le queda el poder? O sea, eso es algo que uno se queda de, oh my God, están tratando como de, pues sí, de hacer esta, ¿en qué desesperación está la oposición para querer encaminar el discurso sobre la muerte supuesta o sobre la enfermedad supuesta al presidente? Este muy mal gusto, pero también habla de la debilidad de la oposición. O sea, para que la oposición esté teniendo que llegar a este tipo de mentiras, a este tipo de infamias y a este tipo de acciones y discursos, es porque ya no encuentra la oposición salida a, pues que tras cosa tras cosa que intentan hacerle Andrés Manuel, como los Looney Tunes, pues le sale contrario, le sale mal. No sé si ustedes vieron el Correcaminos, yo me, estos los veo y me recuerdan mucho el Correcaminos y todo lo que intentaba hacer en contra del otro le salía mal, pues así están exactamente igual. Le ponen cosas y le hacen cosas y no le sale y el presidente siempre sale avante. Entonces, ahorita, pues, el intentarle ver esto de que el presidente está muy enfermo y está casi al borde de la muerte, porque así lo quieren manejar, cuando simplemente le dio COVID y ahorita lo está anunciando el secretario de Gobernación el día de hoy, sencillamente, pues, está mormado, se puso mal, se sintió mal, porque ni siquiera se puso mal, y pues obviamente no puede andar con COVID por todos lados, pues no, pues es el presidente, una y dos, pues puede contagiar a más personas que sí les puede hacer daño en realidad. Entonces, son cosas que uno dice, no deberíamos estar en la discusión de este tipo de situaciones, o sea, yo creo que una oposición digna debería de estar sencillamente deseándole al presidente que se recupere, mi pronta recuperación para el presidente, y ya. O sea, eso es una oposición digna, ya, pero esa gente está en otro tipo de cosas diciendo y argumentando, y otra cosa de lo que dijo, que este es el otro tema que traemos ahí, es el día, ustedes recordarán hace unos días, la Suprema Corte de Justicia, hecho que fue precisamente la semana pasada, echó para abajo el proyecto en donde la Guardia Nacional pasa a la Sedena, hablamos de eso la semana pasada. Pues irónicamente, ahora sí que chistosamente, hoy la Suprema Corte de Justicia a través de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia solicita que pues manden a Guardia Nacional para proteger las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia, porque hay gente que se fue a manifestar en contra de la Suprema Corte de Justicia. Es como irónico que a los mexicanos les niegan la oportunidad de tener la Guardia Nacional que salvaguarda a los mexicanos en temas de seguridad nacional, pero por otro lado, ellos como ministros y como, pues sí, integrantes de la Suprema Corte de Justicia, sí exigen que se les mande a estos elementos de la Guardia Nacional, pero si ellos mismos decían que la Guardia Nacional no era funcional, y uno de sus argumentos era de que era, que no podía ser de orden militar, sino de orden civil, y que esto estaba de manera inconstitucional. Entonces aquí nos damos cuenta que este, pues sí, estos integrantes, este sector de la sociedad mexicana, pues quiere que los mexicanos no puedan disfrutar de los beneficios de tener seguridad nacional después de sexenios violentos, muy violentos en nuestro país, pero para ellos sí necesitan la Guardia Nacional y la protección, como en su momento lo han solicitado Kenia Rabadán, Lili Tellez, donde ellos decían que necesitaban elementos de la Guardia Nacional para salvaguardar su seguridad. ¿Cómo? O sea, para los mexicanos de a pie, no, pero para ellos como políticos o servidores públicos de élite, para ellos sí, para ellos sí debe de haber la Guardia Nacional, porque ellos tienen todos los derechos, para su familia también debe de haber la Guardia Nacional. Es como ilógico, entonces, hoy lo menciona el secretario de Gobernación, en la mañanera, y vamos a ver lo que dijo al respecto, porque lo sacó ya colación el secretario de Gobernación. De manera institucional será la relación. Ahora mismo, por ejemplo, podría comentarles que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de un anuncio que se ha hecho en los últimos días, últimas horas, respecto a una marcha que estaría dirigida hacia, o su ruta terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado, por la vía oficial institucional, mediante un oficio, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones, y ya se acordó un tratamiento institucional a esa petición. Entonces, de esa manera, seguirá siendo la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ese es el trato que ya va a tener el, pues, el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Este trato, pues, yo también después leí, escuché a algunos articulistas, leí a algunos articulistas de la oposición, conservadores, que pusieron el grito al cielo, es que nada les parece. Yo estoy sorprendida porque estaban acostumbrados a que el Poder Ejecutivo, o sea, es el presidente, sometiera al Poder Legislativo y al Poder Judicial como tal, que en este caso, pues, es la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Estaban súper acostumbrados hasta que esto pasara, o sea, que se bajara la famosa línea donde el presidente dijera, ok, esto va en esta función, y esto va en esta función, y eso era muy normal. Y ahora que tienen por primera vez un presidente, que es presidente, y que respeta los dos diferentes poderes de la Unión, los tres poderes de la Unión, que es el Legislativo y el Judicial, pues, se molestan, se molestan, y sale en comentario y a colación el día de hoy el Secretario de Gobernación a decir, pues, no, vamos a trabajar de manera institucional, mediante oficios, como debe de ser, porque Andrés Manuel, la semana pasada comentó el presidente que ya no iban a responder nada al respecto, porque quería negociar en lo oscurito, ¿ustedes recordaron esto? Fue un tema de la semana pasada, y dijo, no vamos a levantar ni siquiera el famoso teléfono rojo, que es donde se pueden interconectar los poderes, que en este caso, el teléfono rojo lo tiene Monreal, en el ejecutivo, en el legislativo del Senado, lo tiene el coordinador de los, de la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados, y por supuesto, en el tribunal, en el, la Suprema Corte de Justicia, y el presidente de la República, y él dijo, ya no vamos, ya no vamos a responder el teléfono rojo, todo va a ser de manera institucional, porque quieren acordar por debajo, en lo oscurito, y eso no, ya más de eso ya no va a haber. ¿Qué era en este famoso acordar por debajo? Evidentemente, querían presionar al presidente Andrés Manuel para aprobar la reforma de la Guardia Nacional, fíjense qué ilógico, qué incongruencia, querían presionar al presidente para que pasara al tema de la Guardia Nacional, esta reforma, y la vetaran, y ya no, y si pasara como constitucional, pues algún acuerdo, específicamente no sabemos de qué, nunca mencionó el presidente, que era lo que ellos querían a cambio, algo, querían algo a cambio, hay que saber que Piña, ella viene pues de esta, de esta cúpula entre Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y Osorio Schong, y es muy amiga de Luis Videgaray, de Osorio Schong, es de ese grupo de los priistas, de Aclacomulco, de Hidalgo, pues esos priistas viejos y rancios, junto con estos neoliberales, altamente neoliberales del PAN, entonces esta señora se forma y entra desde ese ámbito, súper amigos de ellos y muy cercana, pues evidentemente esta señora, no sabemos qué quería negociar, algo que le molestó muchísimo al presidente, pero algo intentaron negociar como para que ellos se quedaran algo, o pasarán algo, algunos, no sé, no sabemos qué habrá sido, pero el presidente no aceptó, cuando su obligación de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia es la seguridad nacional también de los mexicanos, y aprobar todas las cosas que sean en beneficio a los mexicanos, es ilógico que ellos quieran negociar con esto, quieren negociar con tu seguridad, con la seguridad de todos los mexicanos, cuando sabemos que tenemos un gran problema y un real problema de inseguridad, que no se ha podido apalear totalmente, pues desde que lo abrió esta caja de Pandora, Felipe Calderón, y que es una culpa precisamente de estos conservadores, entonces, es como me ponen por acá, Josefina, pues es que como dice Vicente Serrano, ningún chile les embona, es en efecto, hasta Peña Nieto decía eso, pues es que ningún chile les embona, es real, o sea, la oposición nada les parece, pero dejando de lado que nada les parece, es más de, ¿qué me das tú, Andrés Manuel, para que yo te deje aprobar esta reforma? En esa tesitura fue, evidentemente esto le molestó muchísimo al presidente, le encabronó al grado de que lo haya salido a decir en la mañana la semana pasada, porque pues sí molesta, ¿cómo no le va a molestar que le estén queriendo negociar una reforma que es para beneficio de los mexicanos? O sea, no se puede negociar el beneficio y la seguridad de la gente, es increíble que esto se tenga que negociar. O sea, si el presidente hubiera cedido, esta gente hubiera pasado esta reforma y hubieran dicho que no es inconstitucional y hoy estuviera la Guardia Nacional adscrita a la Sedena. Entonces vemos que sus argumentos mentirosos y retrógradas simplemente es pura faramalla, pura parafernalia, para negociar y tener cada vez más beneficios, pero jamás se piensa en favor de los mexicanos, jamás se piensa en tu seguridad. Ese es el problema de los conservadores en nuestro país, que no piensan, no piensan por los mexicanos, ellos piensan desde su privacidad, desde sus beneficios, desde su élite, desde el egoísmo. Y creo que ahí es la gran diferencia. Una, amar al país, y amar a los mexicanos, y amar al pueblo mexicano. Y dos, pues de quitarse esta idea de que todo es para mí el ego, el orgullo, la vanidad, que es lo que tienen los conservadores, en no hacer política para la gente. Desde la gente, para la gente, desde abajo. Ese es el gran problema. Y esta gente, pues, está acostumbrada a hacer política para los de arriba, para ellos, y para un círculo muy, 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 pues sí, especial, elitista, preferencial, desde las alturas me ponen por aquí. En efecto, en efecto, en efecto, ese es el gran problema. Pero no, no. Bueno. Bueno. Gracias.